Comenzamos nuestro mundo de descubrimientos en Tasmania, la mayor isla de Australia. Tasmania es uno de los más ancestrales lugares de la tierra, el estado con más accidentes geográficos. Un lugar de grandes contrastes con escarpadas cadenas montañosas, lagunas y ríos fluyendo en todas direcciones, el hogar de una increíble fauna y flora. Antiguas formaciones de dolorita son el mayor reflejo de su origen antártico hace millones de años, aunque hay también otras evidencias de su pasado turbulento. La Bahía de Fuegos, Bay of Fires, con su increíble color turquesa, rocas cubiertas de líquenes rojos, prístinas playas y grandes lagunas para la pesca, tiene para todos los gustos. La península de Freysinet es escarpada y hermosa, con panoramas espectaculares y abundante vida silvestre. Posee grandes montañas de granito rodeadas de bahías de color acuamarina, con playas arenosas o rocosas. Los dramáticos picos de The Hasselts le dan la bienvenida al visitante al entrar al parque. No hay mejor lugar para apreciarla completamente que en la Bahía de Luna de Miel, Honeymoon Bay. Detrás de los picos, otra hermosura, la Bahía de la Copa de Vino, Wineglass Bay. La costa de la península de Tasman posee una de las más impresionantes escenografías marinas en Australia. Un ícono que no debe dejarse de visitar es el Arco de Tasman, lo que queda de una antigua cueva submarina. El pavimento de bloques es una formación intermarial remanente del violento pasado geológico. Mountfield es el segundo más antiguo parque nacional de Australia. Enormes bosques de helechos y algunos de los más altos árboles en el mundo se encuentran en este parque. Stanley es una apacible villa de pescadores en el noroeste, famosa por The Nut, la nuez, un tapón volcánico de 150 metros de altura, un mirador excepcional para el millorrio y la costa a su alrededor. Algunos kilómetros al sur encontramos Deep Falls, una cascada en tres etapas que puede ser admirada desde el tope hasta su base mediante miradores y escaleras cinceladas en la roca. De una isla pasamos a otra, Kangaroo Island en sur Australia. Nuestro primer destino es la bahía de las focas, Seal Bay. Las vistas de la colonia del Australian Sea Lion y la costa a su alrededor son lo que hacen de este lugar una experiencia esencial en Kangaroo y Australia. Es posible caminar entre los animales libremente siguiendo ciertas reglas. En primavera tienen una vida fácil, alimentando a las crías, pescando o simplemente relajándose al sol. Las rocas notables, Remarkable Rocks, constituyen una de las más atractivas maravillas geológicas de sur Australia. Las formas, la posición de las rocas, sus direcciones, su ubicación en un promontorio rocoso, parece la obra de un extraordinario artista plástico. Sin embargo, después de una observación cercana, resulta obvio que se trata de lo que queda de un proceso erosivo después de muchos millones de años. Los doce apóstoles se hallan en el Great Ocean Road, en la costa suroeste de Victoria. Una colección de pilares de calcita que datan del mioceno. Se hallan anclados en el mar en Port Campbell National Park. El oleaje violento y las tormentas marinas golpean incesantemente la costa, moldeándola hasta alcanzar la apariencia de oro. Los colores del amanecer y atardecer producen vistas impresionantes de esta costa del sur de Australia, una de las más espectaculares cascadas en el Great Oatway Park. Se halla en un circuito de trekking a través de bosques con árboles milenarios. En sus cercanías, Hopton Falls, con una primera vista cerca del estacionamiento y una imagen plena y espectacular en la base, después de algunos cientos de escalones. A continuación, hacemos un salto grande a New South Wales. Una hora al noroeste de Sydney se hallan las Blue Mountains, siendo el ícono del lugar las Tres Hermanas. Una formación rocosa de arenisca con los valles a su alrededor como relevante escenografía. La leyenda aborigen cuenta que las Tres Hermanas fueron convertidas en roca para evitar que les hicieran daño. Unos kilómetros al oeste se halla el Parque Nacional Canangra Boyd. Absorban y disfruten el magnífico escenario que corta la respiración. A continuación, descendemos al fondo del valle y la garganta para admirar a Canangra Falls. En el pie de monte, al oeste, se hallan las cuevas Genolam, las más antiguas cuevas abiertas en el mundo. Contienen numerosos fósiles marinos y formaciones de calcita, algunas veces color blanco nieve, notables por su belleza. La red de cuevas es inmensa. Sigue el curso del río Genolam con más de 40 kilómetros de pasajes a múltiples niveles y más de 300 entradas. Aún están en plena exploración. Las cuevas son una popular atracción turística, con la posibilidad de visitar 11 de ellas con guías y están excelentemente iluminadas. Con 50 metros de descenso al vacío hacia el valle de Cangaroo, Carrington Falls es una cascada de caída libre en el Cangaroo River, localizada en las tierras altas del sur en New South Wales. Belmore Falls, por el contrario, produce dos caídas en el Barrangary Creek, totalizando más de 100 metros desde las zonas altas hasta el valle. La frontera entre New South Wales y Queensland está delineada por cadenas montañosas, valles y gargantas producto de actividad volcánica. Gigantescas paredes de granito, exuberantes bosques lluviosos y nublados son el hogar de numerosas especies de animales y plantas que se remontan a Guanuanaland. Estas mesetas poseen numerosas fallas geológicas, gargantas y valles que han sido esculpidos por los numerosos ríos, arroyos y cascadas que emergen de ellos y caen por las fallas. Disfruten esta sinfonía sobre la hermosura y el poder de la naturaleza. Música 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 ¡Gracias! 70 kilómetros al norte de Brisbane se encuentran las Glass House Mountains. Estos 11 picos son realmente las vísceras, por así decirlo, de viejos volcanes. Tapones de lava solidificados y erosionados. Subiendo hacia Queensland Tropical, en el Parque Nacional Girringoon, encontramos a Wallamund Falls, la más alta catarata de Australia, con cerca de 300 metros de caída libre, protegida ahora como herencia tropical de Australia por la UNESCO. Nitmiluk, ubicada en el Outback, entre bosques lluviosos y acantilados rocosos, acoge un hábitat único para plantas y animales. Las gargantas fueron excavadas por el río Catherine y solo pueden navegarse plácidamente en la estación seca. Nitmiluk significa en lenguaje aborigen, sueño de la cicada o chicharra. El lento fluir del agua en esta época permite apreciar en toda su majestuosidad esta magnífica maravilla natural. Uluru, en lenguaje aborigen, roca de Ayers para otros, es un ícono de los Back y de Australia, un lugar mágico y sobrecogedor que se eleva sobre el rojizo paisaje. 40 kilómetros al oeste, 36 domos monolíticos rompen la planicie del paisaje de Australia Central, Catayuta, para la población Anangu. Sus habitantes tienen una especial relación con el lugar, la cual data de más de 22.000 años. La gente viene a Australia a acariciar a un koala en los numerosos santuarios y zoológicos del país. El koala está siendo utilizado inclusive como embajador político internacional. La verdad, sin embargo, es más cruda. Se encuentra en peligro en numerosas áreas y los esfuerzos para relocalizarlos han terminado en destrucción de bosques de eucaliptos y numerosas enfermedades. Aparte de la postal en un zoológico, encontrar y admirar a un koala silvestre como este con su cría en Kangaroo Island, con su inocente expresión y poco temor al hombre, no tiene precio. El demonio de Tasmania es un infortunado nombre para un apacible marsupial carnívoro, el mayor del mundo con unos 76 centímetros y unos 12 kilogramos. El demonio de Tasmania, inmortalizado en cómics, exhibe un carácter irascible cuando se ve atacado, cuando está con una pareja o en un frenesí de alimentación, como podemos ver en las imágenes. El platipus, ornitorrinco, es una de las más extrañas criaturas del reino animal. No tuvo necesidad de evolucionar más adelante y mantuvo pico de pato, cola de castor, cuerpo como de nutria y patas con membranas entre los dedos, siendo un mamífero que pone huevos. Medió unos 40 centímetros y pesa cerca de un kilo y medio. Los que habitan en ambientes tropicales tienen menor tamaño. Solo se encuentra en Australia de norte a sur a lo largo de la espina dorsal del continente, el Great Dividing Range, siendo Tasmania el lugar donde son más abundantes. Es ciego, se alimenta de pequeños invertebrados en las corrientes, detectando mínimas señales eléctricas a través de su pico. Casa en la noche o amanecer, pero si no hay predadores, puede verse a cualquier hora del día. Los equidnas solo existen en Australia y Papúa Nueva Guinea, siendo nuestra especie el equidna de pico corto. Mide entre 30 y 45 centímetros y pesa entre 2 y 5 kilogramos. Los equidnas son monotremas, al igual que el ornitorrinco, mamíferos que ponen huevos. Consumen pequeños invertebrados que cazan con su larga nariz en el suelo mediante la recepción de pequeñas señales eléctricas de sus presas. Finaliza su cacería, lamiendo a su presa con su larga y pegajosa lengua, como hacen los hormigueros del Nuevo Mundo. El wombat es el más grande marsupial que perfora cuevas para guarecerse. De aproximadamente un metro de longitud, es un animal solitario y generalmente nocturno. Sin embargo, en Kangaroo Valley, en New South Wales, se le puede ver forrajeando noche y día sin parar. Tiene la apariencia de un pequeño oso, con pelos gruesos e hirsutos y un color que varía entre beige y pardo oscuro y negro. Sus dientes incisivos crecen constantemente, como ocurre con algunos mamíferos placetarios, los de la familia de los roedores. El dingo es un animal legendario, el perro silvestre de Australia, aunque también habita al sureste de Asia. Los animales australianos pueden ser descendientes de dingos asiáticos que fueron introducidos en el continente hace unos 3 o 4 mil años. Llegamos a un tema especial en los mamíferos australianos, los canguros. Existen 48 especies con 60 millones de individuos en Australia, la mitad que ovejas y el doble del ganado vacuno. Se adaptaron al continente más seco del planeta, desarrollando un mínimo uso de energía vital con la estrategia de saltar para desplazarse, la que requiere el menor uso de energía. Ello les permite recorrer grandes distancias en busca de alimento. El mayor de todos es el canguro rojo, que puebla el Outback, desiertos y praderas abiertas. Cuando se para, puede medir casi 2 metros y llegar a pesar 90 kilogramos. El canguro gris del este es el segundo de mayor tamaño y peso, habita el sur y este de Australia y se le refiere a veces como el canguro de bosques. El canguro gris del oeste, que habita el sur y oeste del país. Hay subespecies diversas en otras regiones como Tasmania y Kangaroo Island. Walabi es la palabra con la que se describe a macrópodos de menor tamaño que los canguros. Ellos requieren hábitats protegidos con densa vegetación para poder sobrevivir. Hay un montón de ellos. Walabi ágil. Walabi de roca de cola espesa. Walabi de cola de clavo. Walabi de roca de patas amarillas. Walabi de roca de patas amarillas. Walabi de pantalos. Walabi de cola de látigo. Walabi de roca de patas amarillas. Walabi de roca de patas amarillas. El tamar walabi, con su cría. Además, hay otros menores llamados pademelons. El redneck pademelon. Pademelon de cuello rojo. El Tasmanian pademelon. Un cuoca. No podemos finalizar sin incluir algunos otros animales que son íconos australianos. El cocodrilo de agua salobre. El monitor lizard, otro gigante. El emu, presente en el escudo de armas junto con el cángero. El casuario del sur. La cucabarra reilona. El espíritu de Australia. Inmortalizado en mitos y canciones. Ol replaced al lalaAALan El conveniente de USA. Enyambkward as diez años est stars al laléa derieron. Nosangemente un pocoitat de la recepción.